Adelante, adelante, dale. Bien, Juan José. Bueno, pues un gusto saludarte, un gusto también tenerte aquí, no sé, porque no todos los días, si me oyen, no todos los días se tiene, digamos, a una empresa, digamos, como la de ustedes, con esta, digamos, libertad de poderles preguntar, ¿no? Y primero nos gustaría saber, Juan José, digo, esto es más que nada como una plática, no es como una entrevista ni nada por el estilo, ¿no? Más bien es como una plática que tú nos cuentes qué es Sayo o cómo le ayudas a los productores, ¿no? Por supuesto, Yair, antes que nada, gracias por la oportunidad y como siempre, ¿no? Trabajando hoy de Mancuerna, Usazo está trabajando contigo en todo el equipo por allá. Y claro que sí, Sayo somos una empresa mexicana que tenemos alrededor de 14 años en medio agro. Somos una empresa que nos enfocamos a todo lo que es el diseño, la planeación, la fabricación y la comercialización de todo lo que son los equipos de pertinente de automatización. Nuestro tipo de tecnología es una tecnología de vanguardia, siempre estamos haciendo tecnología de vanguardia con soluciones locales. Entonces, aquí voy a enfatizar, Yair, el tema de soluciones es siempre en base a las necesidades que cada persona requiere, que son muy específicas y diferentes. Muchas veces nos preguntan, oye, algo estándar o qué se puede hacer, es muy específico y lo hacemos muy a la medida de cada quien. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian, así como los requerimientos y también los parámetros que tengamos, ¿no? Los ensayos somos una empresa que nos dedicamos a esto, estamos en Guadalajara, Jalisco, con una cobertura nacional, vivimos toda la república, y bueno, pues seguimos creciendo y seguimos con nuevos retos para el siguiente año, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Juanse. Oye, ahorita escuchándolos, entonces quieres decir que, digamos, sus soluciones son hasta cierto punto personalizadas. Es correcto, son personalizadas, y esto es en base a la requerimiento de cada uno, porque cada productor, cada persona se encuentra en cierta etapa, entonces nosotros hacemos un acompañamiento, un diseño muy personalizado para llevar a cabo un proyecto. Desde la fabricación, los requerimientos que se hace en equipo, damos una propuesta para que sea lo que se requiere, hasta lo que es un planteamiento, ya un proyecto completo, ¿no? Un llave de mano incluso. Esto es importante para estar viendo siempre la estandarización, que tengamos siempre los mejores recursos, y sobre todo, Jair, que en esta parte nos vamos siempre a visitar lo que se tiene, ¿no? Siempre seamos la mejor opción en costo-beneficio. Nosotros siempre hablamos de costo-beneficio para ser la mejor opción, y la calidad aquí nunca está a discusión. Como siempre va, es un must que tenemos que tener siempre, ¿no? Ok. De hecho, Juan José, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que la pregunta de que, a lo mejor que siempre te llega de más o menos, dame una opción general o algo así, yo creo que también viene del temor del productor de no quererse a lo mejor involucrar con Sayo o con la empresa que les va, digamos, a dar ese acompañamiento, porque no saben cuánto cuestan las cosas. Entonces, aquí, bueno, en esta plática se trata como de empezar a que el productor empiece a preguntar un poquito más cosas. ¿Qué tendría que empezarte a preguntar el productor, digo, ustedes como empresa de riego automatización, para que empiece a implementar algún tipo de tecnificación de riego en sus sistemas? ¿O cuál sería el primer paso que tendría que dar a ese productor? ¿O de qué tamaño tiene que ser? No sé si formule bien la pregunta. Definitivo. Mira, el primer paso que debe dar el productor es que quiera hacer un cambio y que quiera optimizar. Aquí lo importante es que quiera ser más competitivo, quiera tener ahorros y, por ende, que tenga un mejor rendimiento en el bolsillo. Eso es lo primero que tiene que hacer cualquier persona que esté en este rango. Lo segundo es que perder el miedo. El miedo es a que pregunten, pregúntenos. O sea, preguntar no cuesta, no se cobra, no, no, para nada. Hay muchas veces que con la asesoría se pueden lograr muchos beneficios. Y en esta parte somos muy abiertos, muy transparentes, a cómo llevaros a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque en base a eso, te comentaba que son personalizados, que en base a eso ya el productor puede estar viendo qué quiere y hacia dónde lo puede llevar. Y hacemos un plan muy a la medida para ver el recurso, lo que tiene y hacia dónde va. Desde trabajamos con productores pequeños que están iniciando, productores de mediana tamaño y sus proyectos, hasta con empresas que son muy grandes a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos modelos de trabajo y modelos de negocio para cada uno de ellos. Realmente tenemos una solución a la medida para cada uno de ellos. Y esto es bien, bien importante, porque las personas sientan esa satisfacción, sobre todo esa confianza. Aquí es algo de confianza. Nosotros, te comento, tenemos 14 años en el mercado, seguimos en eso y por otros muchos años más, primero Dios. Y lo importante de esto es que la gente se quite ese miedo. Insisto, quitarse ese miedo y es, ¿cómo lo voy a hacer? Acérquense con nosotros. Nosotros tenemos la parte técnica, la parte comercial está a la disposición. Y estamos siempre abiertos a cómo buscar la manera de hacer una mejor manera. Ok, entonces, con lo que me comentas, ¿no hay un tamaño, digamos, específico como para empezar a tecnificar tu producción? O sea, que digas tú, bueno, si tengo tal cultivo, si tengo tanta extensión, la verdad es que no me conviene invertir en este tipo de tecnología o tecnificación de riego. La tecnificación de riego, es un buen punto. Automatización y tecnificación son dos temas diferentes. Tecnificación puede ser desde un predio que es de pocos metros, abajo de media hectárea, 800 o 900 pequeños proyectos. Pero tenemos algún tipo de componentes que se pueden ayudar a tecnificar, que son válvulas, que son medidores y tipo de cosas. Y ya cuando hablas de una automatización, ya se requieren para ciertos cultivos alrededor de media hectárea en adelante, dependiendo, por ejemplo, lechuga, comer, que van a poder sacar producciones, como lo hemos visto ya ir, impresionantes, ¿sí? De más volumen para hacer un tema de automatización y que sea rentable. Entonces, es en base a cada uno de los proyectos que puede estar haciendo una propuesta. Algunas veces no todo es automatizado, pero se puede significarlo. Aquí lo importante es entrar a un esquema de control. Un esquema de que sepas cuánto estás metiendo, qué estás produciendo, qué estás esperándole, qué repetitividad estás teniendo, que lo puedas estar midiendo, que lo puedas estar mejorando. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, esa es una opción que puede ser de un pequeño productor acercarse para ver algo que pueda tecnificar tu proyecto. Y ya cuando estás en una etapa más avanzada, o ya estás en otros sectores, sí puede ser una automatización. Digamos, así como lo estoy viendo el recorrido, sería primer paso, tecnificar para después empezar a meter un tipo de automatización, ¿no? De acuerdo, es correcto, es por ahí. Ok, ustedes, ustedes allí en Sayo, más o menos tendrían algún rendimiento, digamos que digan, oye, ¿sabes qué? Por decir algo, ¿no? Un productor que tiene, no sé, una hectárea y le va a meter automatización. Más o menos, ¿tienen un aumento de rendimiento que les puede dar este tipo de automatización? Claro, claro, estamos hablando hasta de un 30 a 35% en rendimiento contra tus métodos tradicionales. Es mucho. Tan solo el tema de producción, el tema de eficiencia, es muchísimo. Aquí hay tres factores que se pueden eficientar. El primer factor es la eficiencia que tú tienes en el rendimiento del cultivo. Todo se pone a una estandarización, los niveles de calidad se van a primer calidad, los más estables, obviamente eso para comercializar te da mejor oportunidad y mejor beneficio. Número dos, el tema de lo que son los recursos. Agua, fertilizante y personal. Y eso es lana que te está sobrando en el bolsillo. Lo eficientiza de una manera para que tengas un solo encargado para estar manejando los equipos y los demás es para la web propia de los cultivos y el resto que es el agua y el fertilizante, solamente lo que requieres cuando se requiere. Nada más. Y por ende, un tercer beneficio que es que te da más competitividad. Al tener más estandarizado todo tu cultivo, te da más competitividad y puedes estar buscando mejores mercados. Ahora es súper interesante. Entonces, reduces mano de obra, eficientas tus recursos y bajas costos en insumos y llegas a mejores mercados, entonces. Definitivo, definitivo puedes tener mejores mercados, ya sea nacionales o mercados internacionales. Realmente te vuelves más competitivo. Lo más importante es que ahorita el hecho de los recursos cada vez es más complicado, ¿no? El agua, un recurso no renovable que cada vez es más importante que cuidemos, el fertilizante por las nubes va a quedar de alguna manera a un cierto nivel. De ahí que uno pueda decir en esta parte qué tanto se puede regularizar, pero también la otra que es el factor humano, que es ya tenemos varios años que estamos teniendo un problema de factor humano, entonces son cosas que puedes optimizar y por ende tu costo operativo va a ser mucho más eficiente. Sí, claro. Cometes menos errores, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. De acuerdo, sí. Aquí hay dos cosas que tenemos que estar haciendo. Nosotros siempre damos la parte de tecnificación con el tema de capacitación. No, siempre va de la mano la tecnificación, la parte de automatización, pero siempre ponemos lo que es la capacitación. Tiene que ir siempre en la mano y en esta parte puede ser el mejor uso de los recursos y sacar la mejor eficiencia. ¿Sí? Interesante, interesante. No sé si de los que estamos presentes alguien quiera también hacer preguntas. O sea, aquí es para aprovechar a Juan José. Adelante, adelante. Con mucho gusto. A ver, Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, Jesús. Oye, a ver, mira, creo que me contestaste tres preguntas que me venían a la mente, que era el costo-beneficio, ya lo explicaste por anticipado. Este, me gustaría que ahondaras un poquito más porque creo que al productor le tiene que quedar claro que la automatización o el pertirriego no es realmente un gasto, sino una inversión. Esa sería mi primera pregunta. Te voy a hacer tres para ya dejarte hablar a ti y escucharte con atención. La segunda es, yo sé que al ser una especialización dependiendo las condiciones de cada productor, pues es diferente el monto a invertir y el tipo de tecnología que se le puede aplicar a cada productor y también depende mucho de cada cultivo. Entonces, pero me gustaría, si a manera general nos puedes dar un panorama del costo de la recuperación de dicha inversión. a veces al productor le preocupa meterle dinero al campo porque le genera mucha incertidumbre saber si no va a ser un gasto que a posteriori no lo va a recuperar. Me queda claro que con ese 30, 35% que tú estás mencionando, pues es más que notorio que la recuperación se va a dar, pero sería importante más o menos darle un promedio al productor de decirle, bueno, mira, invertir en mis sistemas te puede llevar un periodo de tal tiempo para que ellos más o menos vayan dándose idea económicamente de lo que significa invertir en este tipo de proyectos. Y tercero, me encantaría que me explicaras de qué manera se puede complementar tu tecnología con todos los insumos y mano de obra. ¿A qué me refiero? Ya nos comentaste que hay eficiencia en uso de mano de obra en insumos, pero a lo mejor tú me puedes aperturar un poquito más el tema de decirme, mira, a lo mejor estás utilizando más fertilizante con el método tradicional y con la implementación de la automatización o el fertirriego podemos empezar a generar ahorros o usos adecuados de dichos insumos, ¿sí? Tanto en materia prima, en insumos como en mano de obra, ¿no? Este, y por último, una pizquita más, creo que hay muchos productores que a veces no les interesa tanto el incremento, sino la estandarización de la producción, ¿sí? En el método tradicional a veces cruzan los dedos porque este año produzcan más o por lo menos lo mismo que el año pasado, ¿no? Entonces, sí me gustaría que andáramos un poquito en ese tema, me gustaría escuchar todo esto, Juan José, porque creo que es importante y le va a dar apertura al productor para saber y decir, oye, realmente es una inversión, no es un gasto, o sea, no es nada más el hecho de tener instalaciones bonitas, sino tiene un porqué la utilidad de la automatización y sería todo, ¿no? Digo, no quiero ir más lejos. Excelente, que me gustaba que sí. En la primera pregunta que decías que si es un gasto, que comentábamos cómo lo puede ver el productor si es un gasto o si es una inversión, definitivamente es una inversión porque te está generando ahorros y porque te está generando eficiencia. Es imposible que con un método tradicional llegues a una mejora. No vas a obtener cambios, vas a seguir obteniendo lo mismo. Definitivamente tienes que apostarle sobre todo, eso lo comentábamos al inicio, es quitar el miedo a algo nuevo, algo realmente que te va a ayudar, ¿no? Es como en su momento las personas que estaban usando arados y los dos son tractores, ¿no? Pregúntales que utilizan más un tractor o algo que sea más eficiente, ¿no? Número uno. Número dos, retorno a la inversión. El retorno a la inversión de los equipos de riego están planeados para que en máximo tres años ya se paga completamente lo que es el equipo y a partir del cuarto año ya tienes cien por ciento. Si realmente son retornos de inversión muy rápidos. Si ponemos el número del riego, de los equipos de riego, en toda la ecuación de cuando montas un invernal y cuando montas todo un equipo eficiente, no pasa de dos dígitos. Realmente la parte del tema de riego es un porcentaje de los más pequeños que pueden lograr una eficiencia muy fuerte, ¿no? La tercera pregunta, Jesús, que nos hacías es ¿cómo lo puedes hacer con los fertilizantes y cómo puedes eficientarlo, es definitivo? El principio del pertirriego es dar a la planta lo que necesita cuando necesita como lo necesita. Nosotros trabajamos mucho con el tema agrónico, trabajamos mucho con los agrónomos para ver realmente qué es lo que está dando el cultivo, qué se requiere y sobre eso asegurarnos que nosotros tenemos el equipo que es el medio para hacerlo llegar sea de la manera que debe estar así. Ahora, los equipos que tenemos también de una alta gama son equipos que tienen una trazabilidad muy importante de esta riego que toma de decisiones. Nosotros cuando hablamos de eficiencia nos vamos a tomar de decisión qué es esto que ya tiene registros que llevas para ver comportamientos, temperatura, rendimientos, todo cómo se va comportando para que se tomen decisiones y en base de eso puedas hacer programaciones y puedas ajustar para mejor. De la variedad del catálogo que tenemos de productos también tenemos también zonas que van a nivel suelo también para cultivos de suelo donde puedes estar haciendo dos mediciones la parte de lo que va por arriba con los sistemas de automatización y control de perfil riego y las zonas que van bajo suelo donde estás viendo el comportamiento de tres principales variables ¿no? Temperatura, humedad y comportamiento de la raíz de la función. Entonces con eso tú puedes estar viendo realmente si está llegando lo que requiere cuando se requiere y en qué cantidad. Esto definitivamente como comentábamos con Jesús pues hace una eficiencia enorme ¿no? Nosotros partimos de que el agua cuando tú lo obtienes del pozo tiene un costo como cuando va pasando con todo lo que le vas dedicando y con todo lo que es el sistema o sea cuando la estás metiendo en el botero en la persona que ya está llegando a la planta el costo es completamente diferente. Entonces imagínense lo que es tirar agua que la planta no quiere porque la planta lo que hace es ahorita no necesito no quiero y listo entonces tú estás aventando algo que asumes que va a funcionar siendo lo contrario. Caso contrario también es que la planta necesita más que quedas con la idea de que seguramente se quedó con el mismo los dientes y también el agua que requiere ¿no? tenemos que enfatizar mucho en esa parte. Ahora ¿qué tenemos que estar haciendo en este medio? Es un cambio obligado el cambio de darle a la planificación la automatización es un cambio obligado tenemos que ir para allá. Definitivamente es el siguiente paso es imposible con tantas condiciones que tenemos adversas con la situación que se está viniendo y con tanta competitividad que tenemos seguir con los métodos tradicionales. Insisto aquí lo más importante es quitar el miedo quitar eso qué hubiera pasado y cambiarlo por a ver vamos preguntando vamos viendo vamos haciendo las pruebas y cómo hacer si funciona ¿no? ¿cómo podemos lograrlo? La estandarización es lo más viable tú lo ves con el cultivo que está teniendo Yair es todo lo que te produce no toda la calidad a ti te da un posicionamiento de una manera mucho más sencilla para estar ubicando los comerciales y al productor no se queda con la incertidumbre de qué voy a hacer porque solamente tengo cierto porcentaje de cierta calidad o de primera y lo demás es una calidad diferente ¿no? O mi costo creativo es muy fuerte no, ese problema quítatelo quítatelo completamente tú ponte a ver tus siguientes proyectos ponte a ver si a dónde quieres llegar nosotros sin todo el tema del riego la automatización te ayudamos con un acompañamiento para que llegues allá ¿sí? Ahora esto no se hace de la noche a la mañana se tiene que ir trabajando en la operación se tiene que ir trabajando con todo tenemos la librería tenemos la parte de los servicios tenemos los medios tenemos también la parte agronómica la parte tecnológica para trabajar en conjunto y llevarlo a un siguiente nivel ¿no? es padre es padre es padre ver sobre todo en estos años que hemos visto agricultores y productores que estaban indecisos ahorita están pidiéndonos tres o cuatro ampliaciones y siempre todos tenemos la pregunta que hacemos es ok perfecto hacemos levantamiento y qué más sigue porque seguro nos van a pedir más seguramente van a haber más nos toca que están comprando las parcelas que están enfrente nos toca que están viendo con un predio están aventando por el otro realmente es que más cuando están viendo todo eso y cuando están viendo que están siendo más competitivos y además dan en el bolsillo realmente se enfocan a realmente a lo que les interesa y el tema de riego la automación nos tiene que ayudar para nuestra mejora ¿no? entonces con eso con eso Jesús creo que nos estábamos las preguntas a lo que tengas algún comentario nos ayuda mucho a cómo buscar la mejora ¿no? ok muy bien te agradezco Juan José ahí estamos Jesús Juan José otra vez regreso contigo mencionaste algo muy importante dijiste nosotros trabajamos con el agrónomo o sea prácticamente ustedes tienen que entender el proceso de producción de cada digamos empresa o de cada lugar para poderle diseñar el sistema que a ellos mejor les conviene ¿no? es correcto es correcto cada cultivo es diferente las condiciones que son en cada zona son diferentes el tipo de tierra es diferente todo eso tiene que ver insisto el cómo se hacerlo es una ventaja agronómica tecnológica siempre tienen que ir las dos en la mano ¿sí? tenemos que estar en esa mancuerna es la mancuerna que asegura el éxito te asegura cómo puedo ayudar nosotros somos la parte tecnológica que le sirve el agrónomo para estar viendo a dónde llegar cómo ser más eficiente cómo dar más kilos cómo dar mejores calidades y obviamente es el que tiene todo el conocimiento para ver con qué recursos con qué tipo de producto le va a estar poniendo qué cantidades el equipo está viendo las mediciones puede estar calibrando se puede recalibrar lo puede estar autoprogramando para que tenga una mejora y en esa parte es un proceso que se va ajustando recordemos también que el comportamiento de las placas va cambiando durante la temporalidad y las estaciones entonces también eso lo va él midiendo y puede ver con recursos y registros que tenga dentro de otros años cómo se ha comportado entonces más de estar en prueba y error nosotros le apostamos más a datos para tomar decisiones a eso nos enfocamos pues eso es un trabajo en conjunto que tenemos atrás ahora la curva de aprendizaje que le toma al encargado del proyecto o al agrónomo como de cuánto tiempo es porque digamos ustedes instalan los sistemas la instalación los equipos y en cuánto tiempo tarda digamos el agrónomo en adaptarse a o no sé si decirlo así un nuevo sistema ¿no? Mira ese tiempo es rápido obviamente cada persona cada agrónomo tiene su su área de aprendizaje su curva de aprendizaje probablemente es rápido cuando ve los avances que se van llevando durante la planeación y la ejecución que se va teniendo para poner montar el sistema desde ahí empieza el involucramiento ¿sí? cuando estamos en una instalación de equipos pedimos al menos tres personas incluido el agrónomo el equilibrado de riego y alguien más por si alguien se enferma se va de vacaciones entonces se va incluyendo para que vaya todo esto o sea tú puedes decir que en un par de días conoces lo que es el sistema operativo porque nuestro compromiso es entregado funcionando capacitado y puesto en marcha como debe ser pero posteriormente se tiene un acompañamiento telefónico para dudas que se puede estar teniendo o sea realmente es rápido hay equipos que son desde manuales equipos que son tecnificados que son vía computadora a lo vez de celular con aplicaciones para cada una de las necesidades que estén requiriendo es rápido que depende insisto en que la persona que lo va a estar haciendo es que quiera cambiar que también que quiera cambiar y eso lo es con ellos que les facilita la vida y el más contento aparte de ser el productor o el dueño del proyecto es el agrónomo porque le quitaste un montón de cosas le diste mediciones le diste estadísticas le diste control le diste lo que él necesita entonces es el primero que dice ya hace falta esto super super mencionaste también algo bueno todas las cosas que estás diciendo son muy importantes pero una me llamó la atención mencionaste nosotros nos manejamos por datos no nada más porque a ver si sale entonces pues al final de cuentas el futuro son los datos ¿no? ahí nos podrías contar un poquito más me parece que se llama este equipo Galileo me parece que se llama que te va archivando la información te va digamos diciendo o te va digamos graficando lo que tú le vas metiendo a tu cultivo en la hora exacta los requerimientos que el cultivo necesitó en el mes en la hora y al final tú puedes ver esa lectura ¿no? por ejemplo ver esa lectura y al final tú dices bueno quiero repetir los datos o o los mejores datos los voy a repetir para que siempre salga así ¿nos podrías platicar un poquito de ese de ese tipo de tecnología? por supuesto que sí mencionas Galileo Galileo es el el equipo que tenemos este estrella es el equipo más robusto que manejamos de la línea Galcón la tecnología de Sayo ese equipo lo que te permite es manejar históricos si es un equipo que te maneja por ejemplo en un tema de invernaderos te maneja todos los controles que tú necesites para abrir cerrar ventanas válvulas flowers todo lo que tú tengas climas estaciones y aparte el beneficio de tener los históricos guarda históricos para los comportamientos de temperatura comportamientos de riego de conductividad de pH cuánto lo que te almacena en la nube intimito realmente es bastante lo que puedes tener almacenar entonces con esto lo que estás haciendo es a través de una computadora lo haces a una computadora incluso a tu celular es muy sencillo y vas viendo de una manera muy dinámica muy sencilla graficada cómo se va comportando esto y de bajas reportes insisto le damos las herramientas a los ingenieros para que tomen mejor decisión y que puedan estar calibrando al tener la información y al tener estos ciclos ya saben los comportamientos incluso por los ciclos del año que se vayan dando y en esta parte ellos ya van bajando y van viendo cómo van a estar actuando temperatura humedad radiación todo lo que se requiera y nos apoyamos con otra directamente comentaba también las ondas siempre existe un cultivo que va en el suelo y si no va en el suelo bueno los otros tipos de equipos que tenemos también te pueden apoyar entonces Galileo te da toda esa ventaja y te da sobre todo esa tranquilidad que lo puedes hacer también vía remota tan sencillo como tú estás en otra parte viendo qué pasó ves que hay un control se le dispara una alarma porque también te dispara alarmas que te detecta te metes qué pasó te convirtes con el ingeniero riego están revisándolo pum lo puedes activar se puede seguir haciendo y le da seguimiento o sea no es nada le apostamos mucho al preventivo más que al al correctivo entonces realmente en esto pues te da un beneficio ¿no? lo ves en el en el cultivo en el punto ¿no? claro sí no al final de cuentas bueno el proyecto que tuvimos la oportunidad de ver ahí en Guadalajara el ingeniero que estaba a cargo incluso hacía ya predecía lo que lo que lo que iba a pasar ¿no? decía si si de tal si la humedad no rebasa este rango no me va a dar tal hongo no me va a dar tal enfermedad entonces yo no necesito aplicar este medicamento y me ahorro la mano de obra de en aplicación y me ahorro el medicamento para cinco hectáreas ¿no? sí definitivo tú viste el rancho que tuvimos a ver ahí con tecnificación realmente es un ingeniero encargado los que son los los cuatro o cinco personas que estaban meramente en temas de cultivo actividades de cultivo solamente y para de contar todo tecnificado todo lo manejaba e incluso este el ingeniero controla un rancho que está más o menos a 20 kilómetros que tiene su centro de control y monitoreo y lo está revisando vía remota y está enlazando con un ingeniero que tiene de qué lado para ver todo lo que está presentando o sea es una ventaja enorme lo que te da y realmente te da esa seguridad idea de que las cosas que están haciendo se requieren algo importante lo haces en tiempo real en el momento que se requieren lo estás haciendo no te vas contra algo que está supuesto o casi lo que yo pensé ¿no? aquí es en tiempo real como tal comportamiento lo estás viendo para que tomes decisiones rápidas se trata de tomar decisiones rápidas para que no tengas la planta oye ¿y qué tanto qué tan rápido qué tan rápido el equipo hace mediciones? o sea ¿cada cuándo cada cuándo hace mediciones? ¿o dices el tiempo real? claro el tiempo real es obviamente tú tienes un histórico ¿no? vas ya en un tiempo histórico pero cuando decimos el tiempo real es que lo estás teniendo con un desfase realmente corto ¿qué pasa? por ejemplo muchas veces te das cuenta de las situaciones cuando son post se va el encargado llega el siguiente día y te das cuenta ya pasaron una cantidad de horas ¿sí? acá no acá los equipos están preparados porque tienen alarmas donde si bajan de ciertos parámetros te detectan alarmas y te las mandan y está la alarma oye la conductividad bajó oye el PH está acá oye el tema del grupo acá entonces esas alarmas que te programan te van ayudando para que no cortes estos parámetros y no pases ¿va? entonces en esa parte tú puedes accionar de una manera muy rápida no tienes que llegar al siguiente día al motivo para ver ajala ya pasó todo eso pues ya vamos a ver qué tanto vamos a recuperar ¿no? esa es la ventaja que tenemos en la voluntad de compartir se acciona la alarma y el mismo equipo se regula ¿no? ¿o no? bueno ¿tú lo puedes programar? tú lo puedes programar pero aquí lo importante es que se hace una alarma porque hay cosas que también dependen de lo que está pasando en campo o sea se hace una alarma por ejemplo si es un tema de conductividad o que está pasando en campo vas tu válvula y vas a ver cómo está y te contactas con la persona de riego puedes tomar acciones y se puede regular y lo puedes descompensar pues lo puedes estar haciendo de esa manera para que de una manera rápida eso se esté modificando ahora lo interesante sí de hecho el rancho o el proyecto que fuimos a ver allá tenían creo que no era ni merma más bien era un porcentaje que no salía estándar de 3% me parece exactamente un producto de pimiento morrón que 97% es primera calidad solamente 3% se va a segunda calidad exacto y ni siquiera tercera ni nada de eso ni siquiera merma vaya ¿no? ni siquiera merma tú lo viste ahí ni siquiera te los quieres comer porque están tan bonitos que no quieres ni darles una mordida ¿no? están así es correcto es correcto o sea a eso puede llegar la eficiencia o sea en este proyecto por ejemplo de este pimiento estamos hablando que en el estándar son 15-17 kilos ¿no? más o menos él trae 24-25 kilos y está con una meta de 27 que es el tope máximo que se ha tenido ¿no? un productor tradicional digamos con riego normal anda en los ¿qué dimensiones? 17 toneladas o 17 kilos por planta no no muy abajo mucho más abajo andan en 13 12 dependiendo de las condiciones acá estamos hablando de un proyecto que es de alta gama todo del primer nivel invernadero pónico estamos hablando que tiene en promedio 24-23 kilos más o menos un estándar de ese tipo de cultivo con esas condiciones son 17 él está arriba casi 6 kilos y él aún así está en un proceso de mejora está en otro nivel está buscando los 2 kilitos adicionales ¿sí? entonces ahora eso es rentabilidad eso es nosotros decimos es oro molido en tu bolsillo eso ya es tuyo ya 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 está este un plus con un porcentaje de 3% solamente que se va a segunda lo demás es plenamente comercializable para primera calidad todos todos este proyecto ¿cómo inició? ¿inició de una hectárea o inició desde las 5 o 10 hectáreas que ya tienen ahorita? inició como está ahorita como lo viste con las con las con las 5 hectáreas que están ahí tal cual inició tecnificado aquí fue un proceso donde fue un proceso interesante porque ya inició con los empanaderos un nivel de tecnificación fuerte entonces iniciamos con el proyecto que venimos a hacer una sustitución de otros equipos que estaban ahí de otras marcas nos hablaron por un problema que tuvieron presentamos nuestra propuesta de ingeniería y por eso sustituimos todo el sistema de los productores que tenían anteriormente todos los monitoreos y los equipos por nuestra marca con equipo realmente el ruido estaba ahí con nosotros incluso cuando estuvimos en la instalación no creía la rapidez y sobre todo los niveles de parámetros tan eficientes que estaba marcando que los podía ver entonces cambiamos y el segundo proyecto de distancia que también está cerca de 20 kilómetros fue lo mismo la reingeniería con todo eso realmente fue muy provechoso ellos están incluso ahorita pensando en la ampliación ya están en un proyecto bastante en la ampliación y ahorita estamos con ellos trabajando estamos trabajando con ellos ya somos de la mano Sayo lo que tiene en esta parte y ahí es interesante es Sayo nos interesa ser los usos comerciales a los productores y los clientes son algo más son los usos comerciales Sayo nos interesa que nos vean a largo plazo nos hablen para tener sus dudas sus comentarios sus proyectos sobre todo sus nuevas inversiones o sea que seamos alguien que seamos a largo plazo una gran parte de la cantidad que tenemos estamos trabajando así y hemos visto que es la fórmula ganadora sobre todo cuando tienes esa confianza de que a veces lo vas a hacer interesante Juan José bueno si quieres una última pregunta ya para no quitarte tanto tiempo oye la automatización yo también quiero hacer unas dos tres preguntas antes de que de que se nos vaya Juan José adelante adelante con mucho gusto a ver perdón Jair tres preguntas Juan José y creo que es muy importante mencionas que tu tecnología trabajas mucho con ingenieros desafortunadamente en este país hay son los menos los que cuentan con la estructura idónea entre recursos humanos insumos capacitaciones técnicas disciplina para manejar un cultivo de alto rendimiento la mayoría de los cultivos en este país son la manera tradicional mi primer pregunta va enfocada en eso necesariamente tus sistemas son para ingenieros o un productor puede manejar tus sistemas esa sería la primera la segunda y era algo que quiero y me gustaría cantar regularmente los productores a veces tienen mucho miedo a invertirle a nuevas tecnologías o a tecnificar tan solo de eso por la falta de información y el desconocimiento entonces la mayoría como las tiendas de agroinsumos voy compro un producto y a ver si funciona y si funciona lo seguiré consumiendo y si no tendré que buscar otro ¿a qué me refiero con este tema? el aspecto importante en la actualidad es la asesoría y el seguimiento de los servicios que a veces ofrecemos esa sería mi segunda pregunta y la tercera y no considero menos importante es ¿cómo puede un productor identificar que tiene ya la necesidad de tecnificar o de automatizar para sacar de mejor provecho a su superficie y al cultivo que maneja? sé que es muy general y sé que va a ser difícil contestarla porque independientemente cada cultivo tiene sus características las zonas geográficas las técnicas y disciplinas de riego y de y de fertilización pero creo que sí podríamos a manera general un esposo del ¿por qué un productor tendría que invertir contigo? ¿sí? quiero que que quede bien claro el por qué tallo es una muy buena opción de mercado y que a pesar de que puede en un momento dado ser oneroso a la inversión termina su altamente redicuable tus sistemas ¿sí? por supuesto que sí gracias claro que sí gracias mira con respecto a la primera pregunta acerca si solamente es para ingenieros no necesariamente los equipos no son complicados son equipos de una manera hecha para que cualquier persona mismos conocimientos los pueda hacer hecho ojalá ¿no? en muchos ranchos nos toca que los encargados están haciendo haciendo la función de llevar a cabo el manejo de los equipos sin tanto problema que hemos desarrollado para esto es metodologías de capacitación nos enfocamos mucho en la capacitación para que de una manera muy sencilla les decimos cómo estar lográndolo y si pasa en ciertas situaciones cómo lo pueden estar resolviendo e incluso cómo los pueden estar contactando porque es un trabajo que se lleva de la mano ¿no? en esa parte los equipos no son complejos los equipos obviamente si pasan por ejemplo de un manual a un equipo gallo que es uno de alta gama tiene ciertos parámetros que tienes que ver ¿no? es alguien que a lo mejor tenga conocimientos básicos de computación algún tema pero lo puede estar manejando ahorita realmente también las personas están muy ávidas en conocimientos y realmente se puede manejar entonces la respuesta es está abierto a no solo ingenieros sino a cualquier persona que quiera aprender a usar con conocimientos básicos número uno número dos me quedé que sí ¿por qué por qué invertirlos o por qué verlo como una inversión y no un gasto sustrucado por ahí definitivamente tienen que pensar de la siguiente manera ¿no? cuando van a hacer una inversión tienen que ver un beneficio ellos van a ver los cultivos y van a ver lo que pueden llegar o lo que están dejando de perder nosotros decimos que estás perdiendo dinero el hecho de que no estás necesitando tu costo operativo es alto estás perdiendo dinero entonces en esa parte tienes que ser tomar cartas para realmente ver que el equipo con lo que es la autobusión realmente es algo que tú puedes tenerlo como una herramienta que te va a ayudar obviamente y eso se paga se paga en un tiempo corto como comentábamos tres años ¿no? y la tercera pregunta Jesús ¿por qué invertir con nosotros en el tema de Sayo? nosotros en Sayo estamos estamos convencidos que realmente nuestro objetivo es dar soluciones soluciones realmente a la necesidad después como platicábamos al inicio nosotros vemos por cada una de las necesidades que se está teniendo de tomar una actividad una acción para cada uno de ellos Sayo somos apasionados de lo que viene siendo la calidad la innovación y sobre todo la confianza que le presenta cada uno de nuestros comerciales y clientes nosotros nos encanta lo que hacemos nos recomiendan así que viene mucho de boca en boca la recomendación y por ende en esa parte estamos con plena tranquilidad de lo que estamos haciendo ¿no? siempre vas a encontrar en Sayo siempre es un costo-beneficio muy bueno siempre van a ver esa rentabilidad per se y sobre todo los rendimientos Sayo estamos enfocados siempre en hacer cómo si pasen las cosas y cómo poderle dar la vuelta a sobre todo al miedo ¿no? aquí viene también con otra pregunta que me hacías de ¿cuándo es necesario hacer un cambio? obviamente es ¿cuándo yo quiero llegar a algo más? ¿cuándo quiero dejar de ganar lo que estoy teniendo ahorita por ir por algo más? o dejar de gastar lo que estoy gastando ahorita por ser más eficiente y tener una mejor rentabilidad esta necesidad obviamente la lleva cada productor cada agricultor en el momento que quieran hacer ese cambio en el momento que ellos vayan viendo que el entorno que estamos teniendo actualmente pues es muy competitivo y realmente las herramientas están ahí o sea depende entonces las utilizamos o no para nuestro beneficio y en esa parte tiene que ver el productor ese cambio que realmente se quiera cambiar que quiera hacerlo es el primer paso que quiera hacerlo lo demás lo demás se va a dar un solo lo demás el tema de la inversión el tema de eso se tiene recursos financieros se ve el tipo de planes o sea hay muchas cosas que se puede estar manejando para realmente hacerlo y con retorno de inversión realmente corto no se le ve mucho problema y lo que siempre decimos es acércate con nosotros antes que nada es vamos platicando como estamos ahorita vamos charlando vamos haciendo una charla y vamos viendo tu necesidad vamos viendo si ese tipo actual ya está listo si es el tipo más adelante vamos viendo eso vamos conociéndonos y eso va a dar pauta que empiece el cambio te agradezco las respuestas oye entonces si podemos decir a los productores que hay un rendimiento con toda la tecnología y los sistemas de ensayo digo ya nos puse un ejemplo de un 30% en el caso del cultivo del pimiento morrón sabemos que a veces es muy difícil estandarizar ese tipo de porcentajes para todos los cultivos digo sería irreal y la gente no nos creería si lo hacemos de esa manera pero lo que sí podemos asegurar con tus equipos es esa eficiencia y alta productividad para sacarle mejor provecho a los que y a todos los elementos que lleva con ellos estamos de acuerdo y me gustaría ya cerrar mi participación con eso es correcto Jesús completamente es correcto bueno no sé si alguien más tenga más preguntas y si no Juan José no me queda más que agradecerte la verdad te agradezco mucho de corazón me da mucho gusto que estés bien que vaya cerrando el año con mucho trabajo te mando los mejores deseos también muchísimas gracias por tomar este zoom saludos a todo el equipo Sayo también y a todos los que estuvieron aquí presentes en esta plática no sé si tú quieras decir algo Juan José Jair, Jesús a todos un abrazo de parte del equipo y la familia Sayo los mejores deseos estamos ahí presentes para ayudar a lo que se necesite y de nuevo gracias por la invitación y ojalá que esta no sea la última un placer cuídense esperemos que no las que siguen estén bien hasta luego y las que siguen hasta luego feliz año cuídense mucho hasta luego hasta luego y las que siguen